La convocatoria a la marcha pidiendo justicia por Luciano en esta mañana de lunes aquí frente al municipio de la ciudad de Jutralcó. Bueno, la convocatoria es para pedir justicia. Para pedir justicia por Luciano, un nene de 8 años que fue asesinado en el barrio Peñintrapú. Bueno, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Seguramente, bueno, hay que ponerse a ver la decisión de los padres, vamos a salir caminando, marchando por la ciudad hasta llegar a terminales donde, bueno, ahí se va a realizar el reclamo de seguridad, seguridad de justicia por Luciano. ¿En qué situación está la causa? No voy a hablar de la causa porque me parece que sería entorpecer. A eso se lo dejamos a los abogados y a los eruditos en la cuestión. Y bueno, yo lo único que les pido es que empatía, que resuelvan este caso cuanto antes y que, por favor, asesinar a un niño de 8 años. No tenía nada que ver. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bien, la marcha entonces aquí en la zona de la Plaza San Martín.